DJ José Luis Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas Y te alejas de mi DJ José Luis Para mi escuador del alma Con sentimiento nacional ¿Por qué me mientes? Porque me engañas Porque me mientes Con tus mentiras ¿Por qué me mientes? Porque me engañas Porque me mientes Con tus mentiras Taro muy caro me hace pagar mi sufrimiento y mi dolor Taro muy caro me hace pagar esas mentiras con otro amor Taro muy caro me hace pagar mi sufrimiento y mi dolor Taro muy caro me hace pagar esas mentiras con otro amor DJ José Luis Ay, mi rapo, ay, mi rapo, saca, cae, tiene una cosa, cojo Ay, mi rapo, saca, cae, tiene una cosa, cae, cae Medio chinchosa, cae, cae, pero sabrosa, cae, cae Medio chinchosa, cae, cae, pero sabrosa, cae, cae Ay, mi rapo, saca, cae, y el valero, saca, cae Tien cariño, saca, cae, pero se lo saca, cae Tien cariño, saca, cae, pero se lo saca, cae Ay, mi rapo, saca, cae, y el capricho, saca, cae Ay, mi rapo, saca, cae, y el capricho, saca, cae Ay, 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 cómo se baila la canción Aceptando la mano en el plato DJ José Luis Tien cariño, esta música Para mi chancho, la gente Chiparito, chiparito, mamay, nunca te está Chiparito, chiparito, mamay, nunca te está Carujita, 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 mamay, nunca te está Solo tu cariño, solo tu amor ¡Escúchalo! Te acuerdas de estas canciones Que comience la fiesta Llevo el corazón muy triste Ya no tengo a quien amar Desde el día en que te fuiste Yo no te puedo olvidar Desde el día en que te fuiste Yo no te puedo olvidar Cucerito de la mañana Estresa del amanecer Los que conocen esta pena Y esta más lo padecen Ven, quítame esta condena Creo que voy a enloquecer Ven, quítame esta condena Creo que voy a enloquecer Así, lucerito mío Quítame esta pena Con cariño y sentimiento Para que bailes Camino tome DJ José Luis DJ José Luis ¡Vol, chique de arriba! ¡Vol, chique de arriba! ¡Vol, chique de arriba! ¡Todo no quiero tomar! ¡Todo no quiero tomar! Coca-Cola no quiero ¡Todo no quiero tomar! ¡Todo no quiero tomar! Es que si lo quiero yo DJ Gocelin Yo aquí les traigo Un remedio para todas las desconfiadas Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué te enojas tanto? 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 Por ese pinche mensaje Por ese pinche llamado Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Come on De irme, de irme, de volverte ¿Por qué te enojas tanto? Mi vida verás y muero lejos de ti DJ José Luis Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Yo sé que nada es sin ver Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño Lo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño Y esto cumple suισ avo Yo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño Te Friends You're a consciousness Música Solito de ojitos verdes, solito de ojitos verdes, corazón viejo morado, corazón viejo morado ¿Cómo estás queriendo a otra? ¿Cómo estás queriendo a otra? Siendo yo tu enamorada, siendo yo tu enamorada Música No quiero hombre casado, no quiero hombre casado, no quiero ser su querida, no quiero ser su querida Música Voy yo, voy yo Música Negrito déjame ver, en la cabeza de tu, negrito déjame ver, en la cabeza de tu Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no me vas a creer Anoche soñé contigo, y no me vas a creer Soñé que tú me querías, y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías, y que yo era tu mujer Música DJ José Luis Música 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 Ay amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío, jamás, jamás Ay amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío, jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Música 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 Música